Oye mi voz en la lejanía por lo sublime de tu amanecer Me viste nacer un día y hoy yo te veo envejecer Siente mi distante melancolía por tu flora, tu tierra, tu afán Vuelve este poema y su melodía hasta ti rancho jamás trano Nuestra historia fue corta pero eterna Como eterna la visión de mis abuelos Los mejores años de mi vida Fueron los primeros bajo tu cielo Por ser hijo del hijo prodigo no tengo derecho a ti Pero yo ya vivo bendecido con solo haber nacido ahí Te derramo en este poema Mi gratitud, añoranza y devoción Tu tierra corre por mis venas y por la cultura de mi futura generación Nuestra historia fue corta pero eterna Como eterna la visión de mis abuelos Los mejores años de mi vida Fueron los primeros bajo tu cielo Jamás, jamás trano, jamás trano, jamás trano Jamás trano, jamás trano, jamás trano, jamás trano